Hoy estuvimos reunidos con 10 destinos de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos destinos están a 100, 200, máximo 300 kilómetros y nosotros queremos potenciar mucho algo que se está poniendo de moda en la post-pandemia que es el turismo de escapada. Creemos en la cooperación entre estas ciudades para que los vecinos de cada una de sus ciudades vengan a pasar un fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos de la ciudad conozcan estos destinos de naturaleza para ir a conocer un poquito de historia, algo de gastronomía o a conocer algún lugar de esos lindos que hay muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Estos destinos se encuentran muy cercanos acá de la ciudad. ¿Y qué están conociendo? Bueno, tienen diferentes ofertas. Recién nos estaban contando, cada uno tiene alguna parte idiosincrática con respecto a la comida, la gastronomía, el pescado, el asado. Recién nos contaban un pan que le llaman el peludo que fue medio una situación media fortuita y que hoy existe la fiesta. Hay otros que tienen mucha historia como es San Antonio Areco, historia con Don Segundo Sombra, historia con la platería. Bueno, cada pueblo de estos, cada ciudad tiene una historia para contar y lo que hay que es revalorizarla, ponerla, que la gente la conozca e invitarlos que vivan estas experiencias muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires y a los vecinos de cada uno de estos destinos que vengan a vivir la experiencia de una de las ciudades más lindas del mundo. ¿Qué ofrece Buenos Aires en tu distancia? Ofrece una experiencia completa, diversa, con 7.000 bares o restaurantes, más de 300 librerías y ahora estamos trabajando en un producto muy concreto que es el de Escapadas justamente, 9 escapadas a lo largo del año que van a ser temáticas, experiencias temáticas. Ahora arranca en Semana Santa con la experiencia cultural y de turismo religioso, la otra va a ser en mayo, que va a tener que ver con literatura, librerías y cafés notables. Entonces, bueno, vamos a acotar a tener una oferta específica en cada uno de estos fines de semana. Una ciudad hermosa que volvió mejor en la post-pandemia y encima que tiene, bueno, mucha seguridad y donde uno puede vivir muchas experiencias en un solo viaje. Gracias a vos, un gusto participar en este espacio.